Diputado Gioja, el tema es álgido, tiene que ver con las tarifas, tiene que ver con la reforma laboral, el gobierno ya ha marcado la cancha, si se quieren estos temas, nos interesaría su opinión, qué se le puede decir a los argentinos respecto de cómo tratan el tema de tarifas, porque no va a haber paritaria que alcance. Creo que se está equivocando, el gobierno creo que se está equivocando, la soberbia no conduce a nada, creo que está dispuesto a no escuchar absolutamente a nadie, no quiere escuchar al parlamento, hace maniobras en el parlamento, dice que va a vetar si sale una ley, aprieta a gobernadores, está bajando gobernadores para que sus diputados no vengan para no tener el número necesario. Me parece que son prácticas absolutamente autoritarias, que no tienen que ver con la realidad y que no tienen que ver con la necesidad de la gente, porque todo el tema tarifario es una locura realmente, y el problema no es solamente eso, sino el futuro lo que sigue, porque el dólar sigue subiendo, porque el mercado está liberalizado, por lo cual si sube el combustible van a subir las tarifas, obviamente, y hoy el dólar, bueno, tiene una escalada como nunca, entonces estas cosas están generando un círculo vicioso que traen un cono de sombra a toda la sociedad argentina. Y es preocupante, creo que tienen que poner una oreja en la gente, en el pueblo, en lo que está pasando y tomar soluciones que tienen que ver con destapar un poquito la olla de la crisis social que vive la Argentina. ¿Por qué cree que Aranguren, usted fue gobernador y tiene una experiencia en esto, ¿por qué cree que Aranguren no convoca a ningún ministro de la producción o de energía para preguntar? Porque él no está acostumbrado a gobernar, cree que es una empresa privada, cree que él lo tiene que resolver todo como quiera, este es el autoritarismo que le digo, no hay democracia, hay autoritarismo, y cuando hay autoritarismo el Estado de Derecho se relaja, lamentablemente. ¿Qué le interesa a Aranguren, el ministro de producción de San Juan o de energía de San Juan? ¿Qué le interesa? Nada. Él le pone el precio a las tarifas, él liberaliza el mercado del combustible, hoy va a haber un aumento nuevo porque el dólar sube y todo eso va en perjuicio del bolsillo de nuestra gente, Doña Rosa, Don Juan, no pueden comer, no llegan a fin de mes, y estos no se dan cuenta que esto no es así. Cuando le pusieron la renta, grabar la renta financiera, no sabían que esto iba a pasar, parece que no, 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 a ver, no tienen término, no saben gobernar, toman medidas que desgraciadamente cada vez son peores. ¿Es inaudito necesario que los diputados, como ayer lo vimos, incluso ustedes expresándose en la Comisión de Presupuestos? Es necesario, hermano, es necesario porque el Congreso debe velar por la tranquilidad de la gente, y el Congreso no quiere poner tarifa, le dice cómo tendrían que ser, cómo tendrían que ser tolerables, a ver, que sigan los criterios de la Corte, tampoco sigan los criterios de la Corte, entonces me parece que se está llenando el vaso y hay que tratar de que esto no ocurra, hay que tratar de que, a ver, presten atención a los problemas y traten de solucionarlos. CC por Antarctica Films Argentina